Hoy nadaron cuatro palomas, hoy no dignas las hermades. Hoy se crea de las madres, que deseamos felicidades. En las estrellas del cielo, quisiera bajar de dos. Una es para saludarte, y otra es para decirte adiós. Otras pidex y flores, que este día volvió a adornar. Hoy, con sedia de las madres, que venimos a cantar. Ya que nosotros somos originarios de Ciudad Maratón, nosotros somos el trío Mensajeros del Amor, ya que venimos dejando un mensaje de amor en cada canción, esperando a conquistar en la mujer su corazón. Esperemos que esta tarde no sea la excepción. Continuamos con el medullas de la llave, nunca pasan de moda. Ahora le toca el turno al trío Los Pachos, a por lo que conoces la canción de Contigo. Los besos se llenaron a pie en mi boca, llenando de ilusión y de nación, mi vida loca. Las olas más felices de mi amor, fueron contigo. Por eso es que mi alma siempre está, mi amor se alivio. Preparo yo jurar ante una etapa, mi amor sincero. A todo el mundo le puedes contar, que si te quiero. Tus labios me enseñaron a sentir, lo que es perdura. Y no me cansaré de bendecir, lo que es perdura. Tus besos se llenaron a recrear, también mi boca. Tus labios me enseñaron a sentir, mi vida loca. mi vida loca. Tus labios me enseñaron a sentir,